De mi casa a la casa del Esteban son 218 Ah, entonces van a ir a ver si me llevan 9.75 Pero nada más de ida De ida y de regreso serían 500 Me creerás que nunca había visto las casas de este camino hasta ahorita que vengo caminando Allá vive la cara atrás ¿Me gusta aquel poste? En la casita Atrás, de esa ¿Y qué ha pasado con la cara hace muchísimo? Que no la veo Pues allá no Se fue a Cancún, regresó Y así Allá vive el sereno ¿Es el sereno? Sí, como por aquel, donde tiene muchos gallos ¿No se pica blanco aquel? Sí, todos los gallos tienen palmas Ya está aquí Sí, así son 9.75 Ah, pues ya Aquí nos regresamos y ya con eso ya completamos Andamos acompletando 10 kilómetros Que no había pagado su aplicación Me dicen, ay sí, yo voy a frenarla Hay muchos que sí les pasa Se van con la aplicación prendida Ajá Y marcan hasta 20, 30 kilómetros Pero pues van en el carro Ajá Porque no la pagan Yo quería un video así De, también con la aplicación de Relit Pero sí, yo sí la puse de conducción Y que quería poner Cuando fui a, ¿dónde fui? No me acuerdo Y la marqué desde aquí Hasta Chihuahua La ida y de regreso Y de todo Y te llevaste la aplicación prendida Ajá Y me fui atravesando montes ¿Pero por qué no te diste cuenta o a propósito? A propósito porque quería saber cómo estaba la ruta Ah, qué loco Pero así le puse conducción Y me parecía bien machín Por todos los lugares que pase Y todo por allá Todo el caminito Todo, todo, todo Y algunas como en el mar Así atravesado Ajá Como aquí donde estamos Se mete un poco al mar Porque así está la Baja California Luego ya Tijuana Y todo por allá Nada más que no aguanta Esta aplicación de Relief No aguanta mucho Tengo que buscar una que aguante más Porque todo lo resume bien Como en un minuto 20 Ajá Necesito una que abarque más tiempo Yo tengo la de Adidas Y esta figura Bueno, no sé si tantas, ¿verdad? Pero mejor no ¿Adidas? ¿Así se llama? Adidas, ajá A ver ¿Y está fácil de entender? Adidas y tiene estos triángulos Mira ¿Está fácil de entender? Sí, está muy sencilla Que a mí no me gustó Está muy fácil Y este Y puede Tiene de todas las actividades Ciclismo Caminata Correr De todos los ejercicios Que puedas hacer Y está muy fácil ¿Cuál es? Es esta Adidas Runin ¿Esta? Ajá Ay, me van a faltar Cuatro todavía No puede ser ¿Qué? Pues mira, $9.96 Voy a terminar de ella para acá Y de ella para acá Pues voy a encontrar a aquellos ¿Ya? Bye ¿Mande? Andamos queriendo 10 Andamos queriendo completar 10 Llevamos $9.97 Aquí en cuanto llegamos aquí a la casa Eran $9.56 Así que hicimos $9.56 Está súper bien Ah, pues bienvenidas Cuando quieras Bienvenidas Y así son de relax las caminatas Muy a gusto No, todos los fines de semana Ajá Los domingos Bienvenidas 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 ganas de vomitar y nada ah es la presión no es la presión estás embarazada ¿qué te pasó Lulú? ah pues me dieron como como lo que me pasó a mí allá me dieron como torsones bien fuertes y así y ganas de vomitar y así ah pues qué bueno que sí pues había un baño ahí pues fui al baño ya me siento mejor pero ya no podía caminar y creo que se fue voy a llevar bye bye ay bendito